Hola, Ida, ¿cómo estás? Hola, amiga bella. ¿Cómo está? ¿Una semana nueva? Sí, señor, una semana nueva. Ya te veo con un nuevo fondo allí en la tertulia. Aplicando un fondo que distorsiona el desastre que uno tiene, por lo general, cuando tiene tres mutantes en casa, no tiene que distorsionar. Es el fondo perfecto que he conseguido en Zoom para que me ayude en mi rol de ser madre de tres mutantes tremendos en la casa. Bueno, y hoy, mira, ella está hablando de mutantes, y hoy tenemos a una invitada muy especial que sí sabe de esos pequeños mutantes que van dándole sorpresa a uno a lo largo del camino, y es Ana Bexabel Roa Moreno. Nuestra querida Ana Bexabel, que ahorita está sonando con muchas charlas. ¿Cómo estás, Ana Bexabel? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, y es un placer inmenso estar compartiendo hoy con ustedes. Nuestra pregunta de rigor para arrancar la tertulia es, ¿cómo te conectaste con Rotaria, Ana Bexabel? Un estudiante de medicina, una de mis compañeras, el esposo, era hijo de rotarios, y buscaba entre los estudiantes para que apoyáramos en jornadas médicas, a tal punto que mi primer trabajo antes de graduarme fue con una de michelena, donde dejaban abandonados niños con problemas de idiocefalia. Y los conocí a través de una jornada que nos buscaban, y nos llevaban en un autobús, y a mí aquello pues me fascinaba el empezar a trabajar mi rural en un área que yo vibraba en ese momento, a tal punto que después que me gradué, dediqué años a toda esa zona rural. Ahora, algo que se me escapó, y fue, comenzamos a conversar como que ya todo el mundo conoce a la invitada. ¿Quién se conoce a Ana Bexabel? En el mundo rotario, la conocemos, pero los amigos que no son rotarios, que están sintonizando la tertulia rotaria, tienen que saber que Ana Bexabel Roa Moreno es médico pediatra, es miembro de Rotary San Cristiano, Estóbal Metropolitano, pero ahorita fue adoptada por Rotary Ciudad del Este, porque ella está en Paraguay. Y además miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría, una apasionada, como decíamos antes de iniciar la grabación, una apasionada de promover la lactancia materna, una luchadora incansable en la campaña de Rotary contra la polio, pero ella dijo algo bien importante fuera de la tertulia, que ella es una apasionada de la vida, del ser humano. Entonces, esa es nuestra invitada de hoy. Y yo sé que por ahí Aida tiene ya las baterías preparadas para empezar a preguntar. Bueno, es que escuchar a Ana es un placer, porque seguía, tú no la conoces, y tiene ese don de hacer clic contigo automáticamente, que a veces tenemos los Rotarios, sí, porque todos los Rotarios estamos en el mundo, y nada más por el simple hecho de cortar el botón ya debemos conectarnos, ¿no? Pero con Ana es como que, bueno, nos conocemos de toda la vida, y esa idea que nos conectamos para hacer una charla de polio, me dijo, yo no puedo, pero vamos a hacer un interclu, y no, o sea, me metió en el evento con mi muchacho de Rotaract, y ya que tú, o sea, le dije, Ana, yo soy Aida en la que aquella vez te contactó. Entonces, ahí tú, o sea, ahí tú ves la calidez de Ana cuando tú le dices, yo soy Rotaria, de, ah, bueno, véngase, están las puertas abiertas, y aquí tiene una amiga más. Y Ana también tiene una hermana que he tenido el chance de compartir con ella en diferentes eventos, charlas, y es escuchar a Ana hablando, o sea, es el mismo tonito de voz, su misma sonrisa, la misma positividad en los mensajes, o sea, entonces tú dices, wow, ¿esto es familia o es que es de Táchira? Y para allá voy, Ana. Es que toda la gente de Táchira tiene ese dulzón que los caracteriza, esa paz que los lleva, porque la gente que conocemos de Táchira, por lo general, siempre tienen esa característica que son tranquilos, apasionados, así son. Creo que el ambiente, creo que el clima, creo que ese crecimiento en medio de algo tan hermoso que vibra, que tú sientes que el paisaje armoniza tu vida, es como que te llenara, pues yo creo que sí, porque recuerda que se llamaba, y la invitación a la feria era, este, la ciudad de la cordialidad. ¿Recuerdan? Sí, sí, cobró. Aparece, y yo sueño que lo conservemos. Cuando regresemos, vamos a... A la feria de San Cristóbal. A retomar, a retomar esa ciudad de la cordialidad. Y para hablar de mi hermana, mi hermana es mi hermana menor. Tenemos una diferencia casi de 15 años. Somos cuatro hermanos, todos seguiditos, que un año entre uno y otro. Y después de casi 15 años, nace Maribel Roa de Márquez, que es mi madrina rotaria de toda la vida. Y yo siempre estuve al lado de Rotary, y les dije prácticamente desde que era estudiante de medicina. Era los trabajos... Me hice pediatra y yo invitaba a mis estudiantes. Miren, es una oportunidad, ustedes pueden ir haciendo trabajos en diferentes zonas. Solamente el hecho, entonces vamos, y tú pesas, y tú tallas, y tú esto. Y vamos a hacer, tú tomas tensión, y hacemos un diagnóstico de salud de cada área. Y los fui enamorando a tal punto que cuando entré a Rotary, enseguida entraron conmigo al club cuatro pediatras. Un neurólogo pediatra, Carlos Moncada, que en estos momentos está en Colombia. Franco, José Vicente Franco, infectólogo pediatra, una neonatólogo pediatra. Ruisa Vargas y Mauricio Permía, que era mi compañero al lado de mi consultorio, que tenía un bufete. Y que desde joven, estudiando él, trabajaba en ese bufete. Y me hablaba de que lo que él estaba preparándose, que era sobre paz. Paz en el país. Y yo hablo de paz desde el vientre. Crear a un ser amado, bienvenido, bien recibido. Que si sabemos que la madre nutre al bebé de lo que piensa, de lo que siente y de lo que consume. Yo tengo que decirle a la madre, si las madres supieran, yo estoy segura que cambies tus emociones. Y no me voy a poner brava porque el esposo se me fue y no me dio un besito. Porque yo sé que lo más importante es que la esencia de mi ser está aquí. Y necesita que yo le mande dopamina, serotonina y todas las cosas hermosas. Entra Mauricio como rotario también en el mismo año cuando mi hermana me dice, entra que yo te voy a ayudar. No te voy a dejar sola. Porque yo dije, yo sé de lo mío, trabajo social, pero aquello de, haz esto y mándalo para no sé dónde. Y subele en el que está, ahí está el que hay que ni un cuantos. Esa cosa no lo sabía. Así que yo le dije, no trabajo, yo hago. Y vamos. Eso fue ya para, fui socia honoraria de varios clubes, tal, tal, tal. O sea, cada uno me nombraba en diferentes momentos, todo el mundo quería. Y un día Maribel agarró y mire, aquí está. Aquí está el primer botoncito. Aquí está y vamos. Este, y bueno, fue entrar de una vez como presidente del club. ¡Guau! Imagínate tú. El proyecto que yo quería era seguir trabajando en algo que venía trabajando como pediatra, que era trabajar en las niñas, en adolescentes, porque en el táctil teníamos como dos zonas rojas, hacia la fría y hacia San Josecito, viendo, llegando al hospital, niñas entre 10 y 12 años, con, o sea, embarazadas, y eran las cifras, eran cada día, cuando empezaron a ofrecer aquellas becas por tener los bebés. Ajá. Aquello fue terrible y yo necesitaba a los estudiantes, necesitaba ayuda, pero no podía. Cuando Maribel me dice, Maribel, no, a mi madre me dice, entonces yo dije, no, aquí, aquí tenemos el equipo. Claro. Vamos con Rotary y aquello era, es que buscábamos el transporte, nos íbamos y empecé un proyecto que se llamaba, se llama, porque todavía ellos siguen, este, Canasta de Sueños. Y era que me iba con una psicóloga, con, con los pacientes míos, o sea, mis pacientes en este año, todos. Me decía, ¿qué necesita? Hicimos un evento de recaudación que no se ha hecho en el país, ustedes pueden hablar. Y estamos hablando de qué año, Maribel, Ana. Estamos hablando de 2015-2016. El gobernador era César Mosquera y su esposa Lidia, y pueden hablarle de cómo hice yo mi toma de presidencia. Invité a todos mis pacientes. Busqué una sala de conferencias. ¿Dónde hicieron eso? En un estadio. La sala de conferencias de la Policlínica Cáceres era para 200 personas. Y yo dije, Dios mío, yo no tengo chance de estar prendiendo rifas, no necesito nada. Pero, ¿quién quiere? Queremos que, siempre sí, queremos trabajar por la escuela, y queremos trabajar por los adolescentes, y queremos trabajar por los niños especiales de tal sitio. Y todos dijeron sí. Ojalá y en cualquier momento te pueda hacer compartir también esas fotos. Y hicimos una cena de recaudación. Todo el mundo fue a celebrar el cambio de justa directiva. Se hizo una cena benéfica, pero muy hermoso, porque todo el mundo aportó. Fuimos los primeros que ganamos mención de oro, los rotarios, rotarán, enterán. Porque enterán entraron 11 pacientes conmíos. Ese yo es un trauco. No, eso me gusta, eso me gusta. Yo me iba con ellos. Miren, yo me iba. Yo decía, vamos y sembramos árboles. Y nos fuimos para una casa que había niños abandonados cerca del hospital, niños que no recogí, que no los buscaban cuando salían de alta, se llevaban a esa casa que nos la donó la lotería del Táchira. Entonces, cuando empezó esa casa, fueron mis hijos los que me ayudaban a limpiar las bañeras. Mi hijo varón con sus amigos a cortar la grama. Y el otro se iba a lavar a las puertas de los baños. Y la mamá, y de ahí fuimos sacando hasta que legramos preparar personal para que se encargara de los niños. Entonces, todos los niños de Rotary Internacional tenían que hacer una rotación conmigo para hacer un trabajo social. Porque esa era una nota que tenían cuando los que querían hacer el intercambio. Entonces, cuando me correspondió a mí, pues, todo. ¿Para qué te lo voy a decir? Al lado de mi consultorio había un gimnasio y tenían unas tremendas cornetas que a tal punto que yo les di, si me las van a ofrecer tienen que ponerme un horario, pero vamos. Y era que me buscaban los autobuses del Consejo Municipal que sí de, bueno, que no recibí. Ahorita nos agarró esta pandemia, Ana Bexabé, y hemos tenido que cambiar. Y, ¿qué te ha sido? Cambiamos para mejor. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Cómo está el trabajo en este momento, por ejemplo, allá en San Cristóbal? A nivel de Rotary, las actividades, ¿siguen con las actividades? ¿A las han mantenido? No han parado ni un segundo. Hubo un momento, este, vivimos, pasamos por unos meses porque, como dijo Aida, y tú te das cuenta de la entrega de Maribel Lajuste, de toda la vida, y para el 2018, a finales del 2017, le hacen diagnóstico a su niña menor, de 20 años, de un CEA, y ella y Carlos, su esposo, pues tienen que viajar porque en ese momento, pues, no había todos los recursos para hacer un buen diagnóstico y se van para Caracas. Yo me quedo en San Cristóbal y soy la única porque los únicos de toda la familia que estamos en Venezuela, pues, es Maribel y era yo. Y resulta que ella se va y yo ya había agarrado el compromiso de que iba a entrar y que iba a ser la presidenta. Ella se le olvidó, lógico, la entrega con su niña. Claro. Pues, al frente de Rotary, en ese momento trabajo en el Hospital del Seguro Social, yo salía a las 6 de la mañana para estar a las 7 con el trabajo con los estudiantes, a las 8 con una revista, buscando quién se quedara a atender a mi papá y a mi mamá, que ya tenían tiempo. Y me voy para Caracas y mi mamá decide irse ese día que yo estaba viajando. Y muere, pues, en brazos de mi hermano que llegó ese día. Y se despidió. Y el 5 de marzo, dos meses después, parte de mi papá, que también estaba en Cámara Clínica, hizo una CV, a los 5 meses hizo el otro y decidió partir. Y ahí, pues, me fui yo para Caracas y dejé prácticamente todo, todo consulta. Yo fui para Caracas y estuve ahí hasta, más o menos, una semana antes de tomar, nos vinimos todos. Hicieron el estudio de mí y nos vinimos para, y a recibir la Junta Directiva. ¡Wow! Y eso lo organizamos. ¡Cómo se trabajó a este año! No, y eso lo organizamos en 8 o 10 días. Ahora, fíjate. Ya me llamaba a la policlínica. Yo necesito el salón, la sala de conferencia para el día, tal, tal, tal. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Y llegamos y armamos para que un equipo maravilloso, de verdad que yo no creo que no hubo ninguno que dejara de hacer algo del club. Ahora, fíjate tú, no es fácil, no es fácil que con esa circunstancia, con esa situación, una persona decida, o sea, son pocas las personas que dicen, mira, sigo adelante. Y eso me imagino que también te ayudó el asumir la responsabilidad en Rotary y el saber que tenías esa tarea, te ayudaba, digamos, a ir manejando emocionalmente, separar una cosa de la otra. Ahora, ¿cómo manejaste eso? O sea, no, no me pueden, yo no sé, pero en un momento en que estaba, que no sabía qué hacer y como que quería como que guindar los guantes. Ajá. Y recuerdo que una noche dije, Dios mío, y lo que yo le he enseñado a todas las madres que han pasado por mis hermanos, que llegan y me dicen, doctora, ¿qué hago? Estoy embarazada y me dejó una pareja. Y dije, Dios mío, yo no puedo, yo no puedo fallarle a mis hijos, yo no le puedo fallar a mis pacientes, yo no le puedo fallar a las madres, yo no le puedo fallar al mundo, yo tengo que estar, yo tengo que levantarme. Y tenía, y te digo, yo no descansé un día en mi año, en mi año Rotary. Yo no, no me preguntes qué tanto, pero hicimos de todo, eventos para todo. El día del libro, los chicos de Rotary empezaron, recuerdo que cuando la niña estuvo de intercambio, nos llevó una idea de que llevaban libros y los ponían en cualquier parte y le colocaban solamente un escrito con el nombre y el número de teléfono y decía, soy rotario. No calcomanía, no gasto de etiqueta ni nada, simplemente escribir un mensaje. Y aquello era fiesta para esos chinos, agarrar a esos niños, íbamos a uno aquí, íbamos a uno allá y a ver quién se lo conseguía. Y aquello, o sea, me contagía esa energía de ellos. Yo les sembraba la idea, pero ellos me hacían vivir un nuevo ser, yo tengo que traerlo, llenarlo de momentos hermosos. Cuando yo les hablo el martes, hablé sobre, se está gestando el cerebro del futuro y decía, ¿sabes qué me preocupaba? Hace un año, entre marzo, abril, marzo, cuando se cerró el mundo, como dice Mafalda, fue más o menos entre el 12 y 15 de marzo. De marzo. Tú te puedes imaginar cómo serían las emociones que estaban viviendo estas madres y en ese momento se estaba gestando el cerebro de su bebé que lo hace prácticamente en los primeros 20 días. En los primeros 20 días se forma algo que se llama sistema límbico y es donde se manejan las emociones. Y ahí la emoción que predominaba era el miedo, la incertidumbre. Un momento de miedo, de incertidumbre, porque en ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Exacto. Ni nadie, nadie. Ni cuánto iba a durar esto. Ni cuánto iba a durar. En abril sí sacó por Instagram y digo, y sí saqué, ojalá yo cuando alguien me dice a mí, no, creíamos que en dos meses. No señor, yo coloqué algo, un mensaje y dije, este, vamos preparándonos para este nuevo modo de vivienda. No veamos el hecho que veía quejándose a la gente porque se tenía que lavar las manos o porque tenía que, porque yo crecí, lavándome mis manos. Eso es algo básico, lavarse las manos. Hasta para sentarme a estudiar, yo tenía las cuatro de la tarde que poníamos a saltar la tarea y no podíamos buscar un libro si no nos lavábamos las manos. Yo crecí en un hogar donde teníamos que cuidar, Freda, siento la mayor, los libros para el que se guía. Nos lavábamos las manos antes y después de sentarnos a comer, antes y después de ir al baño, antes y después de ir a tocarle al hermanito, antes y después de. Pero yo no, eso es lo que yo tengo y así crecí. Y eso es, y hay un libro en Venezuela que se llama el Manual de Urbanidad de Carreño. De Carreño. Y cuántas veces teníamos que decir buenos días y cuándo teníamos que agarrar y quitarnos y llevar, llevábamos al colegio aquel del altancito que nos lo quitábamos antes de entrar a la casa. Entonces, wow, es retomar, retomemos los hábitos de higiene y aprendamos de otros países que están más adelantados que nosotros. Porque en Japón nadie entra con sus zapatos que vienen contaminados en la calle, independientemente de que el virus esté en el piso, en el aire o en donde. Si no, eso es higiene. ¿Y para cuánto va esto, Ana Bezabe? No, esto vino para quedarse. Esto vino para quedarse y para que nosotros retomemos nuestra conexión con la espiritualidad, con la divinidad. Esto nos está enseñando a que tenemos que retomar hasta la alimentación. Nosotros fuimos creados para alimentarnos diferente. Nosotros fuimos creados para hacer lo que nos enseñó la industria láctea que se empezó hace 170, 168 años. No, consumiendo leche hasta los 80 años. Si nuestra mucosa intestinal está hecha para recibir leche humana hasta los 2, 3 años, para conservar la microbiota y no para terminar con tantas patologías como las que tenemos. 99% de las enfermedades degenerativas se las implantó yo en el momento que estoy engendrando a mi bebé. Hay algo que yo no puedo cambiar, la memoria ancestral, la memoria genética, pero la memoria cerebral, la que estoy formando en este momento, que estoy gestando a través de cada vivencia que va a través de nuestras neuronas de espejo, llenar nuestra zona de memoria como si fueran fotografías, millones y millones y millones de emociones vividas. Y de esos estudios podemos seguir a Bruce Linton que nos habla de cómo las emociones, buenas o no tan buenas, van a marcar el futuro de ese ser. Así que enseñémosle esto a las madres, porque si las madres supieran que esto está sucediendo, olvídese que se lee el librito chiquitico aquel de programación neurolingüística, que ese sí tiene 40 años. La neurociencia es como yo no sé, pero la neurociencia tiene 40 años y cambiamos. Yo me miro en el espejo y sonrío. Ahora, Ana Bexabé, esto va a dar para mí y el tiempo va corriendo, Aida. Porque bueno, Ana Bexabé... Me estoy dejando porque estamos todas estaciadas con la conversación de Ana. Sí, Ana Bexabé, imagínate, ella es representante de UNICEF en el programa de la lactancia, ¿no? Es como capacitadora de la UNICEF. En Venezuela me recorrí todos los estados llevando este mensaje. Y ella es una apasionada de este tema. Y sobre ese tema hay muchos mitos, ¿no? Y que se han ido algunos derrumbando. Pero apartando la lactancia, como estás hablando, del tema de la neurociencia y la formación del cerebro. Pero tú sabes que, Ana, antes que te bajas con la neurolingüística, lo que me gustó de tu pregunta fue, porque tú me dijiste, que cómo ella llevó el tema familiar y con el tema de Rotary, ¿no? Y ella dijo, en un momento, ella dijo, bueno, yo no podía fallarle a mis hijos, a mi gente, a mis médicos, a mis pacientes. Pero creo que la respuesta principal de ella, con esa pasión, como te lo habla, es que creo que no se podía fallar ella misma. Entonces, con todo ese tema, ese escenario, que obviamente, pues, a uno ser humano, familia, a uno le duele, ella dice, allá va. Se paraba en el medio y se llama, yo no me puedo fallar a mí misma porque eso es un compromiso conmigo. Y esa misma pasión que ella tiene, no la podía dejar guardada en un cajón. Y entonces, para finalizar ese tema de ella, ahora pregunta tú de tu neurolingüística, que se quiere que te vas por ahí. No, no, es lo del cerebro, la formación del cerebro. Ana, ¿sabes? Cuando nosotros nacemos, ya llegamos con conocimiento de algunas cosas. ¡Full! ¡Full! Yo me la pregunto porque... A la 20, 20, 22, el niño está grabando ya, ya. Se han formado las membranas auditivas y cada sonido lo va grabando y graba con él. Pienso grabar fonética. Si tú le pones vibraciones de diferentes idiomas, ese bebé, cuando tenga... ¡Ay, esa doctora está loca! ¡Ay, Dios mío! No, cuando ese bebé tenga siete años y tú no metas a aprender un idioma, mientras este que tiene grabada la fonética lo va a pronunciar en dos meses, el otro se tarda un año. Muy importante cuando Aida me está preguntando de cómo hice para manejar emociones. Este, para ese momento de que se va mi sobrinita, vengo la noticia de que viene una nieta y ya mi hijo está aquí en Paraguay, la hija también, y tenía... En tres oportunidades me han mandado pasajes para que me viniera. Cuando ya hay todo este desenlace, él me dice, ya no tienes razón para quedarte. Estás sola. Maribel y su esposo se fueron con su hijo que estaba viajando y quedó sola. Ya había pasado mi año rotario. Ya estábamos en esa fase. Y resulta que el momento que yo digo sí, que me venía, a tal punto que el día que estaba agarrando el taxi para salir vía Colombia, me regreso, digo el señor regrese, abrí todas las puertas de mi casa, entré al apartamento de mi hijo, abrí, puse sábana, porque yo regresaba en unos cuatro a seis meses. ¿Y ya cuánto tiempo tienes fuera? Hace dos años. Yo ya me vine, 27 de julio, y el 25 cerraron las fronteras, que fue cuando explotaron bombas que no dejaban pasar la gente ni por debajo del río. Pero alguien me dijo, no, doctora, la gente sigue saliendo por las trochas. Yo no tenía ni pálida idea que era una trocha ni cómo salían. Yo dije, pero si hay 3.000 personas saliendo, yo también puedo. Yo no puedo hablar sin llorar. Fuerda, cuando a veces en Guaraco, porque a mí también me costó lo mismo cuando uno pasa ese momento de emigrar y uno pasa su luto activo, pero por mucho tiempo, y sin tener a quién despedir, porque Maribel no está, mi hermanita menor, mi madrina rotaria. Y me llama y vamos y me dice, me llama, qué sé yo, a qué hora le digo, yo, este, me dice, ¿dónde está? No sé. Vamos, 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 vamos caminando. Y ella se comunica con Rotario. Y entre esos está mi ahijado, Carlos Moncada, quien me recibe en ese espacio, grupos de Rotario esperando. Y me lleva y me da ese hospedaje donde yo puedo llegar, sentarme y llorar. Y ese día, lloré, pero ese día, agarré el vuelo, llegué a Bogotá, llegué a San Pablo, llegué a Foz, y llegué a una temperatura de 5 grados sin tener, había perdido maleta, había perdido mi lácteo, mi teléfono, mi pendrive, llegué primero de agosto para amanecer 2 de agosto. Y mi nieta duró, mi nuera tuvo una gestación de 41 semanas con 5 días. O sea que serenamente hasta que yo llegara. Nos fuimos ubicando y aquí me puso el universo. Y un día mi hijo me dice, mira mamá, empieza, empieza a hablar porque... Actívate. Aquí está este teléfono, aquí está este teléfono, él con su bebé y empezando a tener un hogar. Acuérdense que uno se viene con uno más de 20 kilos, 23 kilos y empezar a hacer absolutamente todo desde la nada. Pero con el teléfono, pues fui buscando y contactando donde estaba Rótari. Ya a los 20 días le pedí a mi hija, hija, yo necesito llevar una encomienda que tengo desde hace como... desde el día que dije que sí me venía. Marilera, antes de irse, me entregó un banderín para de Rótari metropolitano para entregar al Rótari que consiguiera, al club que consiguiera más cercano. Lo ubicamos, llegué un jueves 20 a la reunión, la reunión era a las 8 y media de la noche, que llegué a las 8, tuve chance de estar en la puerta recibiendo a los del club. Bienvenido, bienvenido, yo soy venezolana. ¿Qué va a hacer? Anótalo ahí. Adelante, adelante. No, pero es que hoy no tenemos reunión, bueno, a mí me van a buscar aquí a las 10, así que tengo que... Y era el recibimiento porque venía el presidente del Rótari Internacional que había tomado el julio y su primera visita que sabía hacer era para Paraguay. Aguántate ahí porque tenemos que ir para la sección, yo estuve allí. Hay una y ahí yo decía que en estos viajes... Ya voy a compartir para que ella nos eche el cuento aquí. ¡Guau! Bueno, mira, no tenía tacones para ponerme para verme más antica, así que te voy a hacer chiquita. Pero hermoso ese compartir con Esther, con Barbie Reysen, de verdad. Entonces, este, yo no hablo inglés, yo no leo más nada, pero nos comunicamos desde el... El lenguaje de los ojos. El lenguaje de los rotarios. El lenguaje de la amistad. La admiración de el hecho de entender por qué él estaba ahí, por qué él escogió este pequeñito sitio hermoso, pero que a él le llamó la atención desde que se estaba preparando para tomar su presidencia, que tenía un banco de leche. yo no lo sabía, yo llegué a esa reunión, pregunté, pero por qué está aquí. Y por primera vez es una mujer presidenta del Club Ciudad del Este y Rosa Gómez de Durejo. 43 años tiene el club acá y era primera vez que una mujer tomaba las ventas de la presidencia del club y da la casualidad que decide él venir. Puedes imaginarte cómo estaba el equipo, ¿verdad? Entonces como que me ayudaron mucho a ella para prepararse en el tema. Ella me dice, pues él viene porque aquí hay un banco de leche, pero yo no sé eso porque yo no estaba en ese proyecto y eso fue hace 3, 4 años. Digo yo, sí, porque eso es lo que se tarda, sí, es que uno lo lleva, se manda, se trabaja en el proyecto y se hace esto y se hace aquello, ajá. Eso fue ese día en la reunión. Puedes imaginar, hicimos el, el, la fotito de compartir los banderines y mira, mañana es la fiesta. Yo, Dios mío, yo no tenía ni preparado cómo voy a ir. Este, así que le dije a la hija, hija, yo no puedo faltar. Entonces, bueno, mamá, yo tengo aquí esto, una blusita negra, este pantalón negro, vamos a ver cómo y me prestaron ese suetercito, pero yo voy. Ahora, este, como tengo otras fotitos aquí, vamos a pasarlas rápido, de todas maneras, a verlas, porque ese fue, ese fue el día de intercambio de banderines, ¿cuándo fue ese día? Este fue, no, este es, este es, esta mosquera y esto es el año que nos ganamos todas las menciones, mención de oro, de Rotary, Rotary, nos ganamos 100% Paul Harvey, nos ganamos la mención a la recaudación más alta que se había hecho en el distrito 4380. Bueno, esto sí, ya con mi Rotary y la mayoría de ellos, este, la que está a mi lado es Maribel, medio, congero, rotario, desde, desde Rotará, desde jovencito, la que está al lado de Maribel es neonatólogo, va a ser presidenta del club el próximo año y mi ahijada, bueno, y bueno, todos los integrantes y todos trabajando en, bueno, en todo, aquí pasando en plena acción, pasando consulta. Sí, señor, ahí estamos. La foto anterior fue empezando mi año, en la anterior, en la anterior, en la anterior, ya, en la anterior, ajá, ahí estoy pesando como 80 kilos y terminando, mire cómo me queda la franera de la sociedad, la siguiente, mire la, ya veo dónde me llega la manga, yo creo que bajó como 15 kilos. Y esta, esta es reciente, llegando acá y en ese momento me está, me llama Aida porque quiere que yo la acompañe en una actividad también. La charla, como se atarde en la polio. En un conversatorio y yo estoy prácticamente el mes de octubre, desde que entré acá, yo no había esas actividades y yo le di y yo me, pues nada, vamos y eso es hablar y motivar a la gente y que la gente sepa que había personas que no sabían que el club con 43 años y no sabían que era Rotary y yo no déjeme que yo le enseñe. Así que nos íbamos de emisora en emisora. Tranquila, que yo soy experta en marketing, en marketing rotario y yo sé cómo venderle Rotary para todos lados. Va a terminar ella botonando medio Paraguay por allá. Ese club va a regresar así de rápido. Yo creo. Mira, amiga, estamos súper pasadas en la sección. Una con otra, vamos a pegar una con otra. ¿Tiene las preguntas que te mandó Mari? Sí, sí. Mari generalmente es la que hace la sección de Dímelo Rápido, pero bueno, como tuvo problemas con la conexión, esto, me mandó su lista para compartirla contigo. Esto es, Ana, ¿sabes? Que te decimos una palabra o dos y tú nos dices lo primero que se te venga a la memoria. Es un minuto y bueno, ahí da, comparte, comparte el cronómetro para llevar el tiempo. Ok. Bueno. Voy. Una, dos y tres. Ok. Una bocha global. ¿Una qué? Gocha global. Esa gocha global. Que está por el mundo a través de estos medios hermosos, que es la de la visualidad. ¿Virtual o presencial? Será virtual o presencial, porque las emociones se casan aún siendo igual. y no te bajas. Un karma. Un karma. Creo que no hay karma. Todos son experiencias espectaculares de las que aprendemos. Un lugar para vivir. El planeta tierra. Chica o mazato. Mazato me fascina. ¿Pastelito o cachito? Pastelito. ¿Miche o vino? Ahí sí el vino, porque el liche tiene una frecuencia, el alcohol está por encima de 40 grados. Una pasión. Mira. No, no. Esa mujer. Yo te voy a estar pegada al kilómetro por otro lado. Me dio una risa porque ella da una explicación científica. ¿Miche o no? ¡Miche o no! Y tuviste suerte, porque Karelia fue condescendiente contigo, te esperó que te explicaras, pero que María es... Y tú te quejas así como... Mira. ¿Tú te imaginas jugar stop con Ana Bésame? Deberíamos un día empezar a jugar stop con los invitados. Empecé a empezar a sacar más de tus nombres de bacteria, nombres que ni siquiera entiendes, me da ganas. No. Y es que había... María tenía aquí en la lista virus, bacteria, o sea, pero bueno, como Ana Bésame no empezó a explicar, bueno. No te hubiese contestado porque estoy negada a darle poder a esas palabras. El pensamiento es poder, las palabras tienen poder. Y me niego. Me niego. A mí no dejé que nadie me invitara a dar ninguna charla. La primera una era sobre la crianza en tiempos de vivir o algo así, no recuerdo. Entonces la puse en tiempos de cambio. Pero lógico que le di la vuelta y... ¿Será que hay un segundo en la vida del ser humano desde que se forma en el vientre del primer minuto que diga mire doctora por favor hoy estoy cansado yo hoy no voy a formar mi tercera neurona me paro aquí. No hay un segundo. Evolucionamos constantemente. La única diferencia que este momento es una efervescencia transformadora que no nos da chance a lograr salir de la sala de confort para irnos adaptando. Pero evolucionamos. Y mi mensaje que veo que creo que ya estamos sobre la hora es que todas las Biblias nos invitan a que respetemos a que vamos a obedecer la palabra de Dios. Y todas las Biblias nos dicen Dios nos dijo amate amense como Dios los ama. ¿Qué nos dijo? Amate. Y amate es a alimentación balanceada como él nos enseñó. No con la industria. M movimiento movámonos porque cada movimiento genera elementos para formar nuevas neuronas. Hasta hace unos años nos decían que los viejistas no podíamos aprender. Hoy les digo que existe la neurogenesis de adultos que no sea el 100% como el recién nacido como el bebé en el vientre pero tenemos de un 5 al 20% solamente moviendo nuestros pensamientos moviendo nuestro cuerpo formando dopamina y endorfinas beta endorfinas a amor infinito amemos todas las situaciones no hay calma hay aprendizajes hermosos y de todos crecemos si tenemos que llorar no es malo dreno si tengo que reír río si yo tengo pero vivamos cada emoción yo en estos dos años aprendí a que tengo que dejar que mis ojos fluyan una lágrima y en estos días cuando en una tertulia de estas en una charla me preguntaron como había dejado el país no pude contener mi mi tristeza y seguí hablando pero con dejo de nostalgia pero al final el segundo tercer minuto me di tengo que me miré no miré a nadie así como estoy haciendo ahorita y porque estamos afuera porque tenemos este poder y este potencial para continuar con el otro paso transformación espiritual y les invito porque cada día le anexo más trabajos de neurociencia a mi conferencia de el arte de gestionar emociones la hice el año pasado bueno por esta hermosa oportunidad de que le transmitamos al mundo mi casa es el planeta ese es mi hábitat y yo pido que a mi casa la limpiemos que le demos nuestra frecuencia espiritual lo más alto que de nuestros labios salgan bendiciones para todos porque si hay cosas malas y si mi país está pasando por situaciones fue porque hace 40 años dejé de hacer lo que tenía que hacer y en vez de haberme encerrado solamente en una sala de una emergencia a solamente hablar de pediatría con los estudiantes tenía que haber haberme enamorado de una palabra y esa palabra es política porque política no es estar en un partido política es tener la inteligencia de formar estrategia para formar un mundo cada día mejor y esa es mi política en este momento que no puede haber una sola madre en el planeta y menos hoy que cuento con este recurso de poder llegar a través virtual a cualquier madre y decirle ríe ríe sé feliz cuando te digan que estás engendrando ese nuevo ser porque la mujer es la que tiene que mantener la especie humana sana y tenemos todo en el planeta porque Dios nos creó por todos para ser felices así que a cuidar nuestra casa a cuidar nuestro planeta porque ayer fue el día de la madre tierra nuestra Pachamama volvamos a nuestra madre tierra bueno bueno a mí que estás así no estamos aquí en clase magistral una gracia yo estuve yo participé en estos días en una reunión este donde la vez a ver a la ponente y en la sesión de preguntas y respuestas una persona le preguntó Ana Bexabé después que ella explicó toda esa huella que está dejando la industria láctea a nivel del ambiente a nivel de las economías familiares y mundiales bueno después que ella explicó todo eso el daño que le hace al bebé la persona le preguntó qué estaba haciendo Venezuela por mejorar la situación y la respuesta de Ana Bexabé fue genial le dijo que ella no sabía lo que estaba haciendo ella pero ella desde que salió de Venezuela ella ha estado trabajando y eso me llevó a mí a la reflexión porque ciertamente pudiera pensarse bueno Venezuela ahorita está viviendo un caos de verdad que una situación muy difícil se pudiera pensar bueno no está haciendo nada pero es que somos más de 5 millones de venezolanos regados en el mundo y todos estamos seguimos trabajando seguimos aportando entonces sí Venezuela no es solamente un grupo político no es un partido Venezuela somos los venezolanos y cuando un venezolano trabaja cuando un venezolano ayuda a elevar la conciencia de su pueblo y de su gente y del mundo a través de las redes está haciendo algo por su país por el país que representa y por el mundo también yo soy apasionada y Karen lo sabe del tema de cómo se mercadea Rotary y yo sí soy fiel en pensar que el Rotary es el mejor marquetero de la organización y gente como Ana me hace a mí que soy comunicadora social apasionada de marketing saber que simplemente esta figura su trabajo hace que Rotary pueda trascender y pueda dejar huellas imborrables a donde va a donde va un Rotario a donde va un club así que amigos bueno compartan esta información porque está genial y porque hemos aprendido que la pasión uno de nosotros desde que salgo de la casa me monto en el ascensor y que la vecina me diga y siempre está tan contenta y porque sonríe porque voy a dar y dar es B.A.E. dispuesto a recibir ya con esto me enamoro porque justamente es lo que estábamos hablando últimamente Karen y yo por el tema imagen pública así que bueno amigos compartan esta información y empezamos a ver el ejemplo de Ana cómo mercadear la organización somos nosotros que debemos vender y rotar y somos nosotros que debemos hacer el cambio en el mundo besos Ana gracias por habernos acompañado y el abrazo abrazo bien calentito nos vamos a ver frappetito a un poco a un poco b e o 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 ¡Gracias!